Hoy vamos a aclarar un tema que ha generado mucha confusión en los últimos días. ¿Microsoft ha eliminado el soporte de Windows 11 para los procesadores Intel de octava, novena y décima generación? ¿Es cierto que estos chips ya no son compatibles? Pues hoy resolveremos esa duda, basándonos en declaraciones oficiales de Microsoft. El origen de la confusión. Todo comenzó cuando Microsoft actualizó un documento dirigido a los OEM, fabricantes de equipos originales, el 13 de febrero del 2025. En este documento, titulado Windows 11 versión 24H2 compatible con procesadores Intel, se eliminaron la referencia a los procesadores de octava, novena y décima generación. Esto llevó a muchos medios y usuarios a creer que Microsoft había eliminado el soporte oficial para estos chips en Windows 11 24H2. Sin embargo, la realidad es muy diferente. Este documento no está dirigido a los consumidores, sino a los fabricantes de PC, como HP, Dell o Lenovo, para que construyan nuevos dispositivos con hardware más moderno. La declaración de Microsoft. Microsoft ha sido claro al respecto en una declaración a Windows Laced. La compañía confirmó que los requisitos de hardware de Windows 11 no han cambiado desde el 2021. Esto significa que si tu PC con un procesador Intel de octava, novena y décima generación es compatible con Windows 11 hoy, seguirá siendo con la versión 24H2. Además, Microsoft aclaró que el documento OEM no afectará el soporte existente para los consumidores. Es decir, si ya tienes Windows 11 instalado en un equipo con uno de estos procesadores, no tienes de qué preocuparte. La compañía también recomendó a los usuarios verificar la compatibilidad de sus equipos utilizando la aplicación PC HealthCheck, en lugar de basarse en documentos técnicos dirigidos a fabricantes. ¿Por qué el cambio en el documento OEM? La respuesta es simple. Este documento está pensado para guiar a los fabricantes en la creación de nuevos dispositivos. En 2025 no tiene sentido que los OEM sigan produciendo PCs con procesadores de octava, novena o décima generación. Cuando ya existen chips más modernos y eficientes, como la doceava o treceava generación. Si tienes un equipo con un procesador Intel de octava, novena o décima generación, no hay motivos para alarmarte. Windows 11 24H2 seguirá siendo compatible con tu hardware siempre y cuando cumplas con los requisitos mínimos como tener TPM 2.0 y Security Boot. En resumen, Microsoft no ha eliminado el soporte de Windows 11 24H2 para los procesadores Intel de octava, novena y décima generación. La confusión surgió por un documento técnico dirigido a los fabricantes, no a los consumidores. Si tienes dudas sobre la compatibilidad de tu equipo, usa la aplicación PC HealthCheck. ¿Crees que Microsoft debería ser más claro con estos temas? Déjame tu opinión en los comentarios. Si te gustó el video y crees que puede ayudar a otros, no olvides compartirlo en tus redes sociales. Te lo agradeceré un montón.